¿Qué es el compromiso de cese? Compromiso de cese. Ante un procedimiento iniciado por el Indecopi respecto a la conducta anticompetitiva que pudo haber realizado un agente económico, este que forma parte de un procedimiento administrativo sancionador por la presunta realización de una conducta anticompetitiva puede realizar el denominado compromiso de cese, es decir, el reconocimiento de haber incurrido en una conducta anticompetitiva y obviamente la promesa de no seguir incurriendo en ella. En ese sentido, al reconocer la comisión de una conducta anticompetitiva se compromete al cese, ahí viene el nombre de compromiso de cese, al cese de dicha conducta y adoptar las medidas correctivas, las medidas que sean necesarias para poder revertir la situación justamente ocasionadas por la conducta anticompetitiva. Que duda cabe, que el compromiso de cese, que como ya hemos dicho, se da o se produce a lo largo de un procedimiento administrativo sancionador, tiene como finalidad restituir el proceso competitivo. De la misma manera, aquel administrado, aquel agente económico que invoca el compromiso de cese, lo que busca finalmente es evitar, evitar la sanción.